Bienvenidos amigos lectores, esto es Armando Reseñas, así que comencemos ¿Y qué pasó con el nombre del canal? Creo que llegó el momento de evolucionar, de crear un cambio Por ello fue que decidí cambiar el nombre del canal y terminó una etapa Entonces creo que llegó el fin de leer o no leer para comenzar ahora con Armando Reseñas Pero vamos a seguir comentando acerca del libro, eso no va a cambiar Tengo unas ideas en mente que probablemente dentro de poco vaya a mostrarles De los cuales no quiero comentar nada hasta no estar completamente seguro Pero por ahora lo único diferente que vamos a tener va a ser el nombre Así que vamos a comenzar a armar esta reseña de hoy Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, lo traigo para todos ustedes Dexter de Jeff Linsa, espero haber pronunciado bien su nombre Un libro que yo desconocía por completo y que supe de su existencia por una serie que ya Creo que tiene muchos años, esta serie de Dexter Nunca la vi pero siempre como que veía los promocionales Era de esas series que yo decía en algún futuro la voy a ver y hasta la fecha Creo que empecé viendo la primera temporada Pero nunca la concluí pero eso ya tiene bastante tiempo Entonces investigando me di cuenta que estaba basada en una serie de libros de este autor Y me di a la tarea de tratar de conseguir Dexter El cual la verdad es bastante difícil Al menos aquí en mi país Por lo que tuve que adquirirlo de esta forma Entonces este libro no es un libro original Es un libro mandado a hacer Y solamente así fue como pude adquirir este libro Para poder conocer la historia de Dexter Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó Les voy a contar un poco de que nos habla Dexter Así que pasemos ahí El libro básicamente está contado en primera persona por nuestro protagonista Dexter es el que nos cuenta su historia Nos cuenta lo que piensa, lo que hace Entonces él nos va a contar Nos va a empezar a decir Que él es un analista forense de la policía de Miami Es a lo que él se dedica A él le gusta mucho analizar lo que es la sangre Le tiene una fascinación muy en específico en esto Pero a la par nos va a ir contando Que él no se considera un ser humano como tal Él nos va a ir revelando y nos va a confesar Que siempre ha tenido la necesidad En este caso un oscuro pasajero Por eso tiene el título de el oscuro pasajero De que es como algo que vive dentro de él Que lo obliga a cometer asesinatos Entonces él es una persona en apariencia normal Es un chico atractivo Por lo que él mismo nos platica Que le han comentado otras personas Y trata de llevar una vida en apariencia normal Por consejo del que fue su padre adoptivo El cual también era policía Que se llamaba Henry Espero no equivocarme El cual nos va a revelar que se dio cuenta A muy corta edad de Dexter lo que era Tienen incluso una conversación donde hablan sobre ello Y Dexter le termina confesando sus motivaciones Esos deseos que tiene de asesinar Porque ella había asesinado animales Entonces el padre adoptivo de Dexter Le da la solución perfecta para no hacer mal Entonces Dexter nos va a ir contando La manera en como logra someter a ese oscuro pasajero Que en ciertos momentos logra dominar Y la única manera en como Dexter logra someter a su oscuro pasajero Es asesinando a gente mala Entonces él se le da la tarea de investigar Violadores, asesinos En fin Personas que han cometido crímenes Y que han dañado a otras personas Entonces son a las que él va a atacar y a matar Porque eso fue lo que le dijo su padre adoptivo Que había muchas personas que se lo merecían Y que si él, esa era su naturaleza Podía llevarlo a cabo Pero no con personas inocentes Que siempre lo hiciera con personas que realmente lo merecían En este caso delincuentes Y desde entonces Dexter lo ha hecho Entonces eso nos va a ir contando Mientras a la par en la historia Va a surgir un asesino en serie Que se ha dado la tarea de matar prostitutas Y Dexter tendrá que ayudar a su hermana Que también es agente de policía Débora La cual quiere que la tomen en serio Porque a ella la tienen de agente encubierta Ella siempre está en las calles Vestida como prostituta Para tratar de investigar algo Y ella se siente que no está siendo utilizada del todo Y ella le pide a su hermano que le ayude a resolver el crimen Y Dexter acepta ayudarle a resolver este crimen Y entonces así es lo que vamos a ir conociendo en nuestra historia Cómo Dexter nos va a ir contando Lo que van a ir descubriendo de este asesino De este asesino Y a la par nos va a ir contando su historia Que es todo lo que ha pasado Y lo que ha hecho Y a las personas que ha matado Para controlar a este oscuro pasajero Y prácticamente eso es todo Lo que nos cuenta la historia Y lo cual les voy a contar Para yo no darles spoilers Y bien, ahora voy a pasar a decirles Si me gustó o no me gustó Dexter Así que pasemos ahí Y honestamente, la verdad El libro no terminó de ser del todo Del todo Y creo que les voy a empezar a decir por partes Por qué no me terminó de gustar del todo Creo que lo más que Que sentí yo Que se forzó mucho Fue el empeño de querer Hacernos ver que Dexter no es del todo humano Él constantemente nos está diciendo Que él no es una persona normal Que él no es un ser humano Que él no tiene esos sentimientos Que tienen las personas comunes Entonces, se la pasa puro diciéndonos eso Pero sus actitudes Lo que nos va a contar de él Nos deja mucho que decir Entonces, hasta cierto punto Entiendo que controle ciertas emociones Por lo que su padre adoptivo le enseñó Pero hay cosas Que de acuerdo a lo que es él Que se podría decir Que vendría siendo como un sociopata O un psicópata La verdad No sabría decir Qué es Dexter Porque él no nos dice qué es Y yo no soy Siquiera para saber Pero pues sí tiene un problema Entonces Para lo que nos quieren dar a entender Sus conductas Algunas cosas que hace No las debería de hacer Entonces hay cosas Por ejemplo Que espero no hace un spoiler Pero de que él dice Que le gustan los niños ¿No? Entonces No le agradan las personas Pero los niños sí Entonces Es como que Si fuera del todo Como él dice Que no es ser humano Creo que sería Una de las cosas principales Que no le agradarían Por ejemplo Él dice que no le agradan los perros Porque los perros Detectan enseguida Lo que es él ¿No? Entonces creo que también Debería haber tenido Eso de que no le agradaran Los niños O cualquier tipo de personas ¿No? Y así otra cosa Que no les voy a mencionar Para no arruinar Esa lectura Que me quedé yo pensando Bueno Dices ser Que no eres una persona normal Que no eres un humano Como cualquier otro Pero tienes estos gustos Que tienen las personas normales ¿No? Entonces Para mí no fue del todo Creerle Y eso fue algo Que no me agradó del todo Otro punto negativo Que tiene la historia Que es muy poco Lo que se nos cuenta Lo que ha hecho Dexter ¿No? Sus víctimas Hay incluso Una nos cuentan Cuál fue su primera víctima Y yo pensé Que iba a ser Un capítulo dedicado A explicarnos Lo que hizo Lo que sintió Al hacerlo Y no simplemente Nos cuenta La persona que fue Lo que estaba ocurriendo En ese momento Pero nunca llegamos A esa vecina ¿No? Entonces Es algo que le hace Perder peso A la historia Porque si se supone Que es El asesino Un asesino Que nos está contando Esta historia Es para que fuera Más detallista En esos aspectos Que son lo que A él le encanta ¿No? Entonces sería Más explícito En contarnos Lo que hizo Porque lo disfrutó Porque nos dice Que disfruta Hacerlo La manera En como mata Sus víctimas Entonces Si es algo Que disfruta Es para que También nos contara Cómo lo hace ¿No? Y está muy limitado Aquí lo que se nos cuenta Y es muy poco Y eso fue algo Que no me gustó Entonces Como es muy poco Lo que vamos a ver Aquí de lo que Dexer ha hecho Con sus víctimas El libro está más Centrado en contarnos Él Sobre el nuevo Asesino Que acaba de aparecer Este asesino Que mata prostitutos ¿No? Él nos cuenta Que lo admira De que le agrada De que es un hombre Muy inteligente Que le gustaría conocerlo Que a la vez No le gustaría Sentirse arrastrado Por este asesino Porque sabe que está mal Que su padre No lo aceptaría Entonces Hay como que Conflictos emocionales Que supone Que él no es emocional Y vamos a ver Aquí conflictos emocionales Que Para mí Pierde Interés en la lectura ¿No? A mí no me interesaba En lo más mínimo Sus conflictos emocionales Referente a este nuevo asesino Si estaba bien Él En sentir eso O estaba mal ¿No? Y el libro Prácticamente Es eso ¿No? Él Esa lucha De sentimientos Que tiene Él Referente a este nuevo asesino Y de que quiere Conocerlo Y a la vez No Y a la vez Él Se siente extraño Entonces Eso es prácticamente Lo que es la historia Y a mí No me gustó Para mí Incluso El libro Es en parte divertido Porque Dexter Es un hombre Que es divertido A contarte Su historia Pero No es tan entretenido Que te cuenta Que llega un punto En el que es hasta Aburrido Y fastidioso ¿No? Entonces Yo hubo momentos En los que yo quería Dejar el libro Y eso que el libro No es tan extenso Son 240 y pico De páginas Entonces hubo momentos En los que yo estaba harto Incluso ya cuando me faltaban Como 50 páginas Yo ya estaba aburrido Ya estaba fastidioso Del libro Pero cuando llegamos al final Como que el libro Al revelarnos Porque la persona Que es el asesino Es un gran secreto ¿No? Y cuando se revela Es wow ¿No? Como que no te esperabas Algo así Diferente al final Del libro Y quien era el asesino Entonces Si fue sorpresivo Y como que logra Salvar al libro Al final ¿No? Como que Se vienen cosas Que por eso Es que hay varias Varias continuaciones Del libro Que se ve que Pudiera ser Que vienen muy buenas ¿No? Pero en este caso Por ser un libro Introductorio Siento que me quedo Debiendo muchísimo Para mantenerme atrapado A continuar leyendo Los demás tomos De esta historia Entonces La verdad No sé Si vaya a animarme A leer los demás libros Que siguen De esta historia La verdad Tendría que pensármelo Muy bien Entonces Más adelante Veré si sigo O ya de plano Lo dejo ahí Por la paz ¿No? Y pues En cuanto a calificación A Dexter El Oscuro Pasajero Yo le terminé poniendo Dos estrellas De cinco Y esta vez De ahora en adelante También es un nuevo cambio Que se viene a este canal Que solamente vamos a calificar Con esto Y así llegamos Al final ¿No? Armamos y desarmamos juntos Esta reseña La verdad Si ustedes ya han leído Dexter Y no comparten mi opinión También me gustaría Leerles en la caja de comentarios Lo que opinan Referente a Dexter ¿No? Ya saben que Me gusta saber también Cuando alguien Está en contra De lo que uno Piensa del libro También siempre es bueno Saber el por qué ¿No? Entonces O si de plano No lo han leído Anímense también A leerlo Para que ustedes mismos Me digan Que es lo que Les pareció Texto ¿No? Y así llegamos Al final De la reseña Cuídense Y nos vemos Para la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.